Es inevitable involucrarse con la noticia. Por más que uno quiera mantenerse alejado, por más que uno quiera mantenerse neutral, no es fácil. ¿Cómo se mantiene uno alejado cuando hay en Colombia unos niños que se mueren de hambre y que se mueren de sed en pleno siglo XXI? ¿Cómo se mantiene uno alejado y neutral cuando hay un grupo de políticos, muchos de ellos corruptos, que tienen el país secuestrado, postrado? No es fácil. Hay que controlarse. Es mi trabajo. Soy periodista. Gracias.